¡Esto no va a salir! ¡Esto te llega a venir a ti! ¡Esto no va a salir! Solo hay un negocio más rentable que un artista muerto. Un muerto que está vivo. En esta granja soy la rebelión. Mis guerras fueron presión en mi visión. Tú eres Kimera, ¿no? Kimera, está muerto. ¿Qué hice para que me maten así? Me maten así, me maten... ¡Kimera no murió, loco! ¡En carne y hueso! ¡Kimera no murió! Mírame a la cara. Eres igual. Lo que quieras tomar. Sabes hasta lo que bebía. Creo que tienes algo especial. ¿Cómo te verías encima de un escenario? La discográfica ha visto un tirón y ha tirado millas. Estás en su casa, duermes en su cama. Es igual. Pero este como mínimo te debe un poquito más, ¿eh? ¡Un fuerte aplauso para Kimera! Me tratan como si fuese un rey. Estás vacilando, primo. Me están buscando. Pues ten cuidado. Esta mierda duele. Me pasa contigo. ¡Vacino! 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 ¡Increíble con mis Gracias.